este es el momento de tu encuentro con papá dios bienvenido a tu devocional diario living stones muy buenos días familia espero que tengan un excelente día que hayan descansado que hayan disfrutado el fin de semana que hayan podido compartir en los diferentes ministerios con toda la familia en la fe el día de hoy vamos a seguir con nuestros devocionales vamos a empezar a estudiar segunda de timoteo y como veíamos la semana pasada estas cartas son dirigidas a timoteo un discípulo o un discípulo muy querido de pablo del apóstol pablo en estas cartas hemos podido evidenciar varias instrucciones tanto al manejo de la iglesia como también al manejo mismo de timoteo como también algunos aspectos doctrinales que se debían manejar dentro de la iglesia y hoy vamos a empezar este tiempo leyendo o meditando estudiando acerca del capítulo número uno vamos a empezar desde el versículo número 5 y yo quiero que pues usted en su plan de lectura siga estudiando el resto vamos a empezar y dice el versículo 5 en la nueva traducción viviente me acuerdo de tu fe sincera pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenos tu abuela loída y tu madre unice y sé que esa fe sigue firme en ti por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que dios te dio cuando te impuse en mis manos quiero tenerme aquí familia y empezar con algo en lo cual pablo le está diciendo directamente a timoteo y dice tu fe sincera cierto le está hablando de una fe que tenía cuando su abuela loída y su madre se la empezaron a que a enseñar cierto cuando le empezaron a enseñar ese mensaje de salvación y si nosotros entendemos y vamos a los primeros días en que nos empezaron a enseñar este mensaje de salvación este mensaje a través de nuestra fe en jesús pues nosotros tenemos que recordar que en esos tiempos todo era maravilloso todo era muy fácil todo lo queríamos hacer no nos costaba cierto escucharon devocional nosotros decíamos quiero hacerlo quiero ir a con que quiero congregarme quiero leer la biblia quiero conocer más pero si nosotros somos muy sinceros con nosotros mismos ese deseo empieza a irse apagando ese deseo empieza a apagarse apagarse y usted cada vez empieza a luchar más y empieza a luchar más para poderse mantener en las lecturas bíblicas en los devocionales en congregarse en asistir en esos principios que usted venía cimentando en mantenerse firme en eso cierto por eso es que en el versículo 6 pablo le está diciendo a timoteo que avive el fuego del don espiritual y cuando hablamos del don espiritual no está hablando de un don del cual nosotros pensamos muchas veces de un don de profecía de un don de lenguas o toda esta clase de dones sino habla de la gracia que el señor ha puesto de ese favor de esa salvación que él nos ha dado avivar el fuego de la gracia espiritual que dios nos dio avivar el fuego de nuestra salvación avivar ese fuego que nosotros teníamos cuando empezamos con el señor como le hablaba a dios a la iglesia de éfeso cuando le decía es necesario que vuelvas a tu primer amor que avives el fuego del primer amor y acá es una recomendación que el apóstol pablo le está haciendo a timoteo y es algo que nosotros tenemos que también tener ese consejo diariamente en nuestras vidas porque es muy fácil que nosotros perdamos ese primer amor y lo más importante lo que decía el versículo 5 la fe sincera cuando perdemos nuestro amor a dios cuando perdemos ese fuego pero empezamos a perder nuestra fe sincera porque la fe sincera se caracteriza porque tú lo quieres hacer porque tú sacas tiempo porque a ti no te importa lo demás porque tú quieres vivir conforme a la voluntad de dios pero cuando no tenemos nuestras vidas avivadas con el fuego del señor entonces es como la misma palabra si si no está avivado pues que estoy apagado entonces ya me cuesta más es muy fácil que yo empiece a echarle la culpa a la congregación a las cosas que se hacen en la congregación a las personas que están en la congregación a mi familia a al pastor e inclusive caerá en el error de echarle la culpa a dios cuando nosotros no nos damos cuenta que somos nosotros porque porque se nos olvida pedirle a dios que avive el fuego del don espiritual que reposa en nosotros muy importante familia que usted lo haga cada día pero si nosotros seguimos encontramos este pasaje muy usado muchas veces por nosotros que dice el versículo 7 pues dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez sino de poder amor y auto disciplina y aquí este versículo lo podemos ver usado lo podemos ver que es es un puente entre lo que viene hablando y lo que va a empezar a hablar después de este versículo si primero empezamos viendo de qué es lo que viene hablando pues en cierta manera está diciendo que este mismo espíritu que se nos ha sido dado es el mismo espíritu que nos va a avivar este espíritu es el que nos va a llevar a vivir una fe sincera es un espíritu en el cual nosotros tenemos que entender que nuestra vida espiritual va a ir madurando y a través que va madurando nosotros tenemos que mantenernos en el amor en el poder y en la autodisciplina o en otras versiones utiliza la palabra dominio propio nuestro proceso como cristianos es un proceso de maduración y nosotros tenemos que crecer cada día y ahí es donde nosotros perdemos nuestra fe sincera ahí es donde muchas veces dejamos apagar el fuego del espíritu porque porque tal vez creemos que no podemos hacer algo porque creemos que no somos lo suficientemente apartados porque no conocemos lo suficiente del señor o porque sinceramente no nos interesa los planes del señor en nuestras vidas porque tal vez el señor nos quiere usar en gran manera con gran poder pero tal vez yo quiero hacer otras cosas porque tal vez mis planes están más alineados a los de este mundo y no a los planes de dios por eso es que él le dice no tengas miedo el espíritu que te he dado es de poder amor y dominio propio para que cada día tú cultives esa fe sincera esa gracia que se te ha dado pero si ahora seguimos leyendo el versículo 8 dice así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro señor ni te avergüences de mí aún cuando estoy preso por él con las fuerzas que dios te da prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia pues dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa hay nuevamente familia repitamos él nos llamó para vivir una vida santa es decir una vida apartados para él pero devolvamos un poco más dice que nosotros también hemos sido llamados para sufrir con él para sufrir con como los apóstoles que sufrieron en la primera iglesia cierto tal vez nosotros no estamos en el momento contra la espada y la pared en el sentido de que obtenemos nuestra fe o en cierta manera nos está esperando la muerte hoy gloria a dios no lo tenemos pero por lo contrario vivimos en el polo opuesto donde somos cristianos de la secreta cristianos de la oculta donde somos cristianos puertas para adentro y muchas veces boca para adentro porque no somos capaces de expresar la gracia y la salvación que se nos ha sido dada porque es muy fácil hablar entre nuestros hermanos es muy fácil hablar entre la congregación pero qué difícil es hablar en un entorno donde no hay cristianos qué difícil es hablar aquel que es hostil qué difícil es aquel que sabemos que se va a burlar de nosotros y más acá en este país donde es muy fácil que a ti te digan que estás creyéndose en faulas en mitos que eres un religioso que eres un retrógrado y demás cosas pero qué es lo que la palabra de dios nos enseña y aún más atrás qué es lo que el señor jesús nos enseñaba y que era lo que nos exhortaba que nosotros sufriríamos a causa de su nombre pero que no temiéramos porque él estaría con nosotros por eso acá es tan importante ese versículo 7 porque el versículo 7 más allá de llevarnos al poder y de la sobrenaturalidad de nuestro amado dios nos está llevando a permanecer en dos cosas en una fe sincera y nos está llevando a no avergonzarnos es decir a seguir dando ese mensaje de salvación a dárselo a muchas más personas por eso él dice nuevamente lo quiero repetir dios no te ha dado un espíritu de temor a ti que estás escuchando este devocional dios te dio un espíritu de poder de amor y autodisciplina si el señor te ha puesto en lugares en los cuales tú crees que que no estás o que tal vez deberías estar en otro lugar déjame decirte que dios tiene un plan y tiene un propósito contigo allí en este lugar si el señor te está llevando a salir de tu zona de confort es porque él quiere usarte porque él quiere llevarte a salir y a crecer en tu vida espiritual si el señor te pone en el corazón de compartirle a una de esas personas que tú crees en tu conocimiento que no van a conocerlo a él pero él te te coloca el corazón a mil hazlo porque el señor te va a respaldar porque el señor va a estar allí contigo pero muy importante el espíritu que tú tienes dentro de ti no es de temor no es de timidez por eso es que tú eso es lo que tú tienes que luchar diariamente el entender y aceptarlo y reconocerlo teniendo la certeza y la convicción de que el espíritu que está dentro de ti es de poder amor y autodisciplina por eso familia es mi gran invitación para que el día de hoy le pidamos a dios que avive en nosotros el fuego del espíritu para que vivamos cada día una fe sincera pero también que ese mismo fuego del espíritu nos lleve a vivir una vida plena en él que no tengamos miedo de compartir de la palabra que no tengamos miedo a vivir o a sufrir a causa de su nombre sino por el contrario que cada día nos arraiguemos más que crezcamos que maduremos y que de esta manera sean más las personas que conozcan del mensaje de salvación que usted y yo también hemos recibido pare celestial te damos gracias señor por este día te damos gracias por este devocional por esta palabra te pedimos en este día señor que tú avives el fuego del espíritu en nosotros señor que tú nos lleves cada día vivir una fe sincera y usted dígale ahí con sus palabras dígale papá aviva el fuego del don en mi vida avívame señor yo quiero papá vivir bajo el poder de tu santo espíritu ya no quiero vivir más con temor ya no quiero vivir en timidez con miedo señor sino quiero vivir con la certeza y la convicción de que tú señor me has dado el poder el amor y en la autodisciplina a través de tu santo espíritu y de esa manera señor no me quiero avergonzar más del evangelio sino por el contrario quiero compartir señor a todo el mundo quiero que todo el mundo vea señor el reflejo de tu presencia en mi vida señor y que esta señor sea caracterizada por mi santidad porque se note señor con todo mi carácter con todo mi ser que yo soy un apartado para ti te alabo señor te bendigo y te doy gracias señor por cada una de las personas que están escuchando este devocional bendícele señor y aviva el fuego señor del don espiritual que tú has puesto en ellos te doy gracias señor por este día bendice nuestros días nuestra semana y llévanos a vivir una vida bajo tu presencia señor todo esto te lo pedimos y te logramos en tu precioso nombre jesús amén familia que tengan un excelente día dios les bendiga chao chao gracias por tu compañía te esperamos en el próximo devocional dios te bendiga y 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